Animales de diferentes especies luchan por sobrevivir en el río Paraguay en Ita, en Ramada. Desde el Ministerio del Ambiente informan que se trata de un fenómeno en que las plantas acuáticas consumen el oxígeno, lo que les causa la agonía y muerte. Este domingo aparecieron peces y cangrejos agonizando la vera del río Paraguay en Ita, en Ramada. Esto fue aprovechado por muchos para simplemente sacar a los animales y llevarlos a sus casas para venderlos o consumirlos. Desde el Ministerio del Ambiente, el licenciado Arío Mandelburger, director de Biobersidad, dijo a los medios que la explicación que manejan es que el agua se queda sin oxígeno a raíz de la descomposición de materia orgánica. Es decir, las plantas acuáticas, en su mayoría, se pudren y consumen el oxígeno del agua, lo que les deja sin ese vital elemento a los peces y otros animales que viven en el agua. El director de Biobersidad no descartó que esto puede darse a raíz de una contaminación del agua, pero la hipótesis más razonable que manejan es que se trata, como se mencionó, de la falta de oxígeno en el agua. Gracias. 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 Gracias.